hola este vídeo es sobre unas cuantas cositas que he comprado recientemente de hello kitty la he conseguido en walmart payless y en un sitio que es una óptica creo que se llama ice center de río hondo que vi que tenían unas carteras de hello kitty y dije pues déjame entrar a mirar y tenían libreta dos libretas para escoger bolígrafos unas cuantas cuales son unas cuantas cositas que tienen adicional a lo que verá las cosas de la óptica pero parece que pues está vendiendo las cositas de aquí y ahí conseguí un bolígrafo voy a empezar con este bolígrafo mucho esto para acá este bolígrafo de chococat me costó 4.95 más el libro y es cuatro en uno tiene tres colores de bolígrafo negro rojo azul y también es punta 5 la éste un lápiz mecánico de 0.5 para que vean el lápiz los gírafos en negro vamos a hacer un zoom para que vean los colores escribe bien delgadito que eso me gusta perdón eso es que el trípode el cuando lo muevo en el piso entonces en rojo y el azul escribe muy bonito este hasta ahora esto no de los que más me ha gustado de todo lo que tengo porque lo que me gusta que tiene el lápiz mecánico también déjame ver si la luz lo coge un poquito mejor para que vean los detalles no tiene hecho coca la vuelta redonda entonces estos fueron en payless estaba comprado no llévate el otro a mitad sólo tengo dos bolígrafos y dos tiquinos o los que se pegan los cuadritos de papel que se vean está en esto este estaba en 2.99 y está este y estos también estaban en 2.99 así que te salía a mitad 1.49 entonces lo mismo con los bolígrafos este estaba 2.99 a todos 2.99 y ahí están las tintas de este que tiene muchos colores pero yo como quiera los voy a enseñar en el papel este escribe simplemente negro pero escribe muy bien muy bonito disculpen de nuevo el sonido del aquí se va a bajar la cámara entonces este otro tiene varios colores también tiene negro tiene violeta rojo rosa verde azul y bueno ya negro bien voy a probarlo aquí para que los vean negro el violeta el rosa y aquí se ve rojo pero perdón ese rojo rosa para así un rosa un poco clarito el verde y el azul esto un azul clarito este también está chévere porque son buenos para cuando no tiene una agenda o un planner que puede poner por colores entonces esto fue en un walmart dice textos de esta box set y costó 9.88 entonces te trae la cajita de guardarlo una libretita como de hacer listas un memo para hacer notitas una libretita en espiral y 23 este que haría un lápiz la cajita de cartón entonces tiene la kit y ahí ahí y todo se guarde aquí tenemos aquí ahí se ve que la luz bueno no importa la kit y que tiene la libretita de nota volvemos para tener la forma de kit y ahí se ve la de hacer listas en papel cuadriculado y tiene la kit y abajo el lápiz negro con estrellas y la hello kitty no sé por qué hoy esta luz no quiere cooperar para que se vean las cosas pero bueno la borra es rosita no tiene diseño en la boca los estiques diferente y la libreta en espiral así son las páginas rosita con línea dice hello kitty aquí en la esquina tiene la muñeca bueno estas son mis cositas que he comprado recientemente de hello kitty y cuánto me costaron esto fue un belladito cortito pero espero que les haya gustado recuerden darle like darle compartir y suscribirse si no están suscritos muchas gracias a los nuevos suscriptores y bye bye